Bien, esta mañana iniciamos visitando la avenida 28 de Julio, distinta de la Victoria, donde exactamente se ubican las empresas de transporte interprovincial. Ya se ha dado tregua por cuatro días. Los vándalos, quienes días anteriores estaban tomadas estas vías, lo que han hecho es liberar, pero con una tregua de cuatro días. Hay 80 millones de dólares en pérdidas, sobre todo productos de la agroexportación. Y además también muchas empresas se vieron obligadas a cerrar sus oficinas y evitar vender, pues, sobre todo los boletos con dirección a Lima y otros. Vamos nosotros a monitorear. Por ejemplo, en esta mañana sí ya se están vendiendo los pasajes hacia algunos puntos del país, menos a Desaguadero y Puno, pero sí ya se está vendiendo, por ejemplo, a Yauca, a Chalap, también hay a Cañete, Chincha, Pisco, Piscopuebla, Nazca, Palpa, Marcona, también hay a Puerto Maldonado, a Bancae, Puccio, Sicuani, pero menos a las ciudades de Puno y además también algunas ciudades específicas del sur. Vamos por aquí a tratar de conversar con algunas personas. Este es el área donde exactamente se ubican personas de nacionalidad colombiana y venezolana. Ellos también están aquí apostados para ir de viaje hacia algún punto. Hermano, ¿hacia dónde te diriges? Buenos días. Buenos días, caballero. ¿Hacia dónde te diriges? En ese momento no tengo destino todavía para dónde voy. ¿Qué les dicen en el tema de la venta de boletos? ¿Sabes que hay paralizaciones en el Perú? ¿Ya se están vendiendo los boletos o no todavía? Sí, ya se están vendiendo los boletos. ¿Más al sur tú exactamente? ¿Quizá Tacna, Chile, por esa zona? Tacna. Tacna, exactamente. ¿El boleto cuánto está vendiéndose a esta hora de la mañana? ¿Cuánto te cuesta? Ahorita pregunté, me dijeron que estaba en 100 pesos. En 100 pesos, en 100 soles. 100 soles. 100 soles. Es decir, se mantiene, porque días anteriores estuvo 140, ¿no? Correcto. Bueno, un feliz viaje, te dejamos. Entonces, a ver si el orden nos acompaña a enfocar la gran cantidad de personas de nacionalidad venezolana, colombiana y otras, quienes van con dirección al sur. Por exactamente, personas que van hacia Tacna y otros van con destino, haciéndose escala seguramente, hacia Chile. Vamos por aquí también a corroborar por aquí la venta que van de boletos con dirección hacia Yauca, Chala, pero también hay hacia el norte del país. Incluso van a Chimbote, Cajamarca y parte de Chile. Vamos por aquí a tratar de conversar en esta cola, a ver con algunas personas, quienes incluso ya están llegando también. Eso nos da a saber que sí, se han liberado lo que son las vías. A ver, señora, buenos días, ¿hacia dónde se dirige, buenos días? Cuéntenos. No, ya recién he llegado de vuelta. Ah, ¿ya? ¿Cómo está la venta de boletos? ¿Normal? Normal, pero un poquito caro, sí. ¿Ha subido? Sí, ha subido. ¿Tenía temor usted, quizás por el bloqueo de vías? Claro, pero me dijeron que las noches están pasando los carros normal. Las noches están pasando normal. ¿Alguna opinión al respecto usted que viene de paseo, de visita? Cuéntenos. No, más que nada por trabajo, hay que comprar mercadería. Sí, a veces nos perjudica esto más que cualquier cosa. ¿Ha visto quizás camiones varados, con mercadería? ¿Cómo es la situación? Cuéntenos. Por ahora no he visto nada, más bien, claro, la pista sí era estringida con piedras, pero lo normal todo está pasando. ¿Quiénes bloquean? ¿Qué personas? ¿Cómo ve usted a estas personas que están bloqueando? ¿Cómo les ha visto ahí? ¿Qué les dicen? De todas maneras, hay que trabajar. Necesitamos trabajar, a pesar de todo, pero ya más tranquilidad para nuestro país. ¿De qué parte usted está llegando a nivel? En Huancayo. En Huancayo, sí. O sea, que al menos ya la mayoría de rutas en el sur de nuestro Perú, ya hay venta de boletos y han sido liberadas, sobre todo algunas vías. Pero únicamente lo que nos está vendiendo son para la zona de Desaguadero, pero también a la parte de Puno. Pero otros destinos, sí, realmente la gente llama la atención, porque no solamente son peruanos, sino también extranjeros, quienes esperaban que las vías sean liberadas y de esa manera también puedan viajar con direcciones distintas del país.